¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Y huyan delante de Ti! Tus enemigos se dispersen delante de Ti Todos aquellos que aborrecen Tu presencia ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y huyan delante de Ti! Tus enemigos se dispersen delante de Ti Todos aquellos que aborrecen Tu presencia Tu presencia reinarán Sobre todo, imperio Tu presencia reinarán Gobernarán Sobre todo, principados ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! 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 No se disperse delante de ti Todos aquellos que aborrecen Tu presencia Tu presencia Y tu presencia reinará Sobre todo imperio Tu presencia reinará Operará Sobre todo Principado Tu presencia reinará Sobre todo Imperio Tu presencia reinará Operará Sobre todo Principado Principado Levántate Señor Sobre todo Sobre todo Sobre todo Sal persons Que包 Arm Som all 廻 glot Ov